Partes 7 de febrero, es el 38º día, faltan 327 días para terminar este 2023. En 1816, en Haití, el libertador Simón Bolívar es nombrado jefe supremo de la expedición de los callos. En 1832, nace en Trujillo el empresario y filántropo Juan Bautista Carrillo Guerra. En 1855, nace en Por la Mar, el poeta Marco Antonio Silva Gandolfi. En 1859, muere el general Agustín Codazzi. En 1870, nace en Ureña, Estado Táchira, el antropólogo Samuel Darío Maldonado. En 1877, se inaugura el ferrocarril Bolívar, primer ferrocarril de Venezuela entre Tucacas y las minas de Aroa. En el año 1900, muere en Cumaná, Mateo Guerra Marcano, presidente encargado en 1868. En 1940, nace la investigadora física estrella Bellazzi de Laredo. En 1946, la exploradora Josefina Carrillo de Ponte hace historia al convertirse en la primera mujer en ascender al Pico Bolívar. En 1978, nace en Valencia, el Grande Liga, Andy Chávez. En 1979, nace en Puerto la Cruz, el Grande Liga, Eliezer Alfonso, el Matatán. En 1993, nace en Tucupita, el futbolista Darwin Machi. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor, y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.